Hola a todos y a todas, espero que estéis todos genial. En el vídeo de hoy os traigo por fin las compras manga del mes de diciembre, de diciembre. Hay veces que traigo los vídeos de compras manga bien, a veces justo, a veces un poco tarde, pero hay veces que los traigo demasiado tarde. Pero bueno, aquí os traigo el vídeo, hay bastante variedad, hay bastantes editoriales y si os interesan las compras que hice al mes de diciembre, empezamos con el vídeo. Vale, todo está esparcido por aquí, mi mesa parece un mercadillo y no sé por dónde empezar. Voy a empezar enseñándoos el funko que lo habéis visto en la miniatura y se trata de Wendy de Fairy Tail y es súper bonita, se nota que es Wendy el pelo azul, la vestimenta, todo. Y hay detalles así con la pintura que se ve como un poco raro, pero bueno, que en general está bien la Wendy. Y ya que estoy enseñando funcos, os voy a enseñar el funko de Erza, que este me lo cogí en noviembre y no lo había enseñado, no había enseñado a mi diosa Erza su armadura, el pelo rojo, me encanta. Y bueno, ya que os he enseñado estos funcos de Fairy Tail y estoy hablando de Fairy Tail, yo lo meto así. Os quiero enseñar una cosa que creo que me pedí en noviembre, pero me llegó en diciembre y se trata del tomo 60 de Fairy Tail, una edición limitada, una edición especial. La portada no es como las típicas de Fairy Tail, el tomo 60 no es así, este es de color azul metálico, brilla bastante. Y es una portada reversible, la portada original es esta y puedes cambiarla a tu gusto, pero es que esta me gusta mucho. Y aparte de venirte esto, te venían unos pins que son muy chulos de algunos de los personajes de Fairy Tail. Y esta ha sido una sección así de Fairy Tail que os quería enseñar y ahora ya continúo con todas las otras compras manga. Y voy a empezar por Milky Way. Y lo primero que os enseño son los dos tomos de Children of the Ways, que el primero me lo compré a principios de diciembre y el segundo a finales, sí, casi a finales de diciembre. Y es una obra que como muchas de Milky Way me llama la atención, sus portadas son preciosas. De esta había otra portada como limitada o alternativa, pero no sé si es porque es la original o no sé por qué. Elegí yo esta, se podía elegir otra que era como más colorida, pero bueno, acabé eligiendo esta. Y esta portada también es súper chula, no sé, me gustan mucho, son muy bonitas. Y me cogí esta obra porque aparte de que Milky Way siempre lo que saca, lo que yo me compro, no me decepciona nunca. También porque huí muy buenas críticas de Children of the Ways y aún no me la he leído, pero me la tengo que leer. Y si te compras los tomos por la página de Milky Way, te viene con el marca páginas, este es el marca páginas del primer tomo. Y este es el marca páginas del segundo tomo. Y ahora no sé si esta postal que venía como de edición limitada, no sé si era del primero o del segundo tomo, no me acuerdo. Y con el primer tomo también te viene un póster y también es muy chulo. Y ahora sigo con el segundo tomo de Welcome to the Bailroom o Bailroom e Yeukoso, no sé cómo se pronuncia la verdad. Me quedan muy pocos capítulos para terminar el anime y hasta donde he visto me ha gustado muchísimo. No sé qué tiene, si es la banda sonora, la manera que bailan, la animación, no sé lo que es, pero es que me encanta. Y os tengo que decir que no me lo he leído ni el primero ni el segundo, eso sí que como hago siempre, que yo me spoileo, bueno, esto ya ha salido en el anime, pero hago así para ver así como es el tomo. Y el dibujo es precioso, precioso y de todo, ¿vale? Mola muchísimo el dibujo en el manga. Y como los otros tomos, si lo pides por la página de Milky Way, te viene con el marca páginas, que es el mismo que la portada. Sigo con el tomito único de Your Lie in April Koda, que es como la explicación o la historia de la infancia de los protagonistas de Your Lie in April. Y no me lo he leído, no me he leído este tomo, pero creo que si te has visto el anime creo que puedes verlo. Cuando tenga tiempo ya me voy a leer esto y cuando tenga más tiempo ya me voy a hacer la colección de Your Lie in April. Y como los otros tomos que os he enseñado, también viene con su marca páginas, que es el mismo que la portada, y salen los protagonistas y los personajes súper monos. Y por último queda enseñaros el segundo tomo de Gangsta. También viene un marca páginas que es muy chulo, que salen Warwick y Nicolas y el color mola muchísimo, es como un rosa fucsia rojo y combinado con negro y mola muchísimo. Y viene con esta página color. Y yo desde hace ya muchísimo tiempo que soy muy pesada con Gangsta, pero en serio que os recomiendo muchísimo esta obra. Si solo os habéis visto el anime, miraros el manga, leeros el manga por donde os quedasteis, porque el anime deja muchas cosas abiertas y el manga va cerrando esas cosas que en el anime se dejan abiertas. Tiene mafias, gangsters, prostitutas, drogas, cosas sobrenaturales, fuerza sobrenatural, digamos. Y tiene a estos dos protagonistas que son súper carismáticos y amo muchísimo a Nicolas. Es que es el mejor, es que es sordo, Nicolas es sordo y sigue siendo uno de los mejores. Así que sí, Gangsta voy a ser muy pesada y siempre os lo voy a estar recomendando. Y ahora voy a seguir por tomodomo. Y empiezo por un tomito único que tampoco me he leído muy bien, Gemma. Que se llama Mother Spring, que es como un yaoi, un BL, un boys love, como lo queráis llamar. Y mira, este chico moreno de la portada es que me ha llamado mucho la atención, en serio. Es como, ah, qué bello es usted. Es como de una tribu, pero muy bello. Y como muchas veces que yo hago, que hago así con el manga, porque quiero ver la historia por encima, que a veces me he spoileado muchísimo. No lo hagáis, no lo hagáis. Pues he hecho así y he visto que son muy monos esta pareja y que hay cosas un poquito suculentas. Y que a veces va bien ver eso. Así que nada, es un tomo único que, Gemma, es un tomo único porque no te lo lees, ponte las pilas. Es bastante grueso, pero creo que va a ser bastante ligero y ameno de leer. Ahora os voy a enseñar una obra que cuando la anunció Tomodomo en el Salón del Manga de Barcelona me llamó muchísimo la atención. Solo dijeron dos líneas de argumento y fue suficiente para que me llamara la atención. Y es el primer tomo de sombras sobre Shimanami que me ha impresionado muchísimo. Es que me ha gustado muchísimo, creo que mucha gente de mente cerrada se debería leer esto, mucha gente le hace falta leerse una obra así. La historia obviamente va de lo que pasa en Japón, pero yo ya lo relaciono más en todo el mundo porque es que en todo el mundo hay esa clase de personas que se meten con una persona que para ellos es diferente. Me ha gustado muchísimo y solo me he leído este primer tomo, pero es que el final de este tomo, es que os lo juro que me cayó la lagrimilla. Que fue brutal. Se viene con el marca páginas y es un marca páginas que me gusta muchísimo. La imagen que sale es una cosa que sale en el manga y que es brutal, es brutal, es un momento boom. Y por último de Tomodomo voy siguiendo con Rangel Mundo Gris que es el tomo número 4 y este tampoco me lo he leído muy bien, Gemma. Ya lo he dicho muchas veces, pero es una historia que me ha sorprendido para muy bien. Tiene bastantes toques, tiene el toque de romance, tiene comedia, tiene drama, fantasía, misterios. Y como siempre digo, el dibujo es así como diferente pero súper bonito. A mí me encanta el dibujo y estoy falling in love con el hermano de Ran. Ahora os voy a enseñar unos tomos que me cogí de segunda mano que se trata de la obra de Crimson Hero que es de la editorial Glenna, ya desaparecida del mundo. Y solo son los tomos del 17 al 20 porque yo hace tiempo que por scans me leí Crimson Hero pero es que nunca he encontrado el final. No está al final, os lo digo en serio. Y pues me cogí los últimos 4 tomos para poder saber el final porque creo que me quedé por el 15 o 16 pero bueno encontré estos en oferta. Y me los cogí y seguramente en un tiempo me acabé haciendo toda la colección porque es una obra que me ha gustado muchísimo. Va de volei, de chicas ahí poderosas y está muy chulo. Pero también hay toques de romance que a mí me gusta que a veces vayan metiendo el romance en todas partes. Ahora voy a seguir por Norma y lo primero que os enseño es el tomo 14, sí, con su cofre de Aria D. Y sí, lo sé, solo tengo el primer tomo y ya me he cogido el 14 pero es que necesitaba tener el cofre para no quedarme sin cofre. De Aria D solo me he leído el primer tomo pero tengo mucho hype de leerme el segundo porque la historia es bastante interesante, es así de supervivencia Lobatún pero sin bombas. Y con poderes que tienen cada personaje y está muy guay y promete mucho. Y Gemma no te leas el tomo 14 porque te vas a spoilear. Bueno, no leérmelo sino ojear como hago yo y después me auto-spoileo. Y por último de Norma no podía faltar el tercer tomo de Jorimilla que me la estuve leyendo yo por scans y es que ya sabéis mi fangirleo cuando supe que Jorimilla se iba a licenciar por Norma. Fangirleo máximo. Es una historia que puede parecer un típico soya aunque es un shonen pero tiene bastantes toques de comedia, drama y romance. Romance entre los dos protagonistas que mola muchísimo. Y puede parecer la típica historia de romance escolar pero hay diferentes aspectos y puntos de vista de cada personaje que la hace bastante guay la historia. Y aún no me la he terminado por scans pero todo lo que he leído me ha gustado mucho y obviamente si se licencia aquí quiero tener su colección. Y como en cada tomo viene una página color que es muy chula. Y lo último que queda es la editorial de Planeta Comic y primero os voy a enseñar la obra de Planeta Comic que hace un año que no publicaban nada de esa obra. Que se trata del tomo número 5 de Mermelet Boy Little. Y para quien no lo sepa esta historia va sobre los hermanos pequeños de Mickey y Yu. Pues va a pasar como más o menos la misma historia que como Mickey y Yu pero con sus hermanos que no son de sangre sino de los diferentes padres que hay en esa familia. Aunque personalmente como mucha gente creo que le va a pasar yo prefiero la historia original la principal la de Mermelet Boy. Esto ya ha sido como una continuación que ha querido hacer la autora pero Mickey y Yu no me los va a desbancar nadie de estos dos hermanos. Y por último de Planeta os enseño una de mis obras favoritas obviamente de Yoko Kamio su versión Kanzenban que es No me lo digas con flores Hanna y Oridango el tercer tomo. Y este tomo no sé como pusieron la sobrecubierta que la tengo torcida y ya se me ha doblegado porque está sobresalida y la he intentado poner bien y no puedo. Y Ana me dijo que lo solucionara que me lo cambiaran en la tienda donde lo cogí. Pero luego me di cuenta que lo cogí por internet por online que no me acuerdo si por Norma o Akira y no tengo la factura tampoco. Pero es que me da mucha pena porque es una versión preciosa y pues tengo esto que ya lo tengo doblegado pero no me gusta como está. Está desequilibrado y no me gusta, no me gusta. Y como siempre tiene esta página con algún personaje que sale. Sus buenas páginas a color aquí tenemos a su casa ya Tsukushi, Super Cookies. Y ya lo dije que es una obra que leí en su momento por Scans hace muchísimo y nunca me hice su colección física de tantos tomos. Pues ahora que sacan esto tengo la oportunidad de tener una colección de Hana y Ori Dango súper bonita. Y ya por último me queda enseñaros una película que me regalaron que es la de En este rincón del mundo que ya me la he visto. Y César sabía que esta película ya me había llamado la atención porque iba de la segunda guerra mundial. Lo que pasaba en Japón y lo que pasa con Hiroshima y Nagasaki. Y sabe que me gusta mucho la historia y que me hacía ilusión tener esta película. Y al final me la regaló y nos la vimos y es que es durilla, es durilla. Al principio como que la protagonista siempre es muy feliz, es muy despistada, le encanta dibujar. Pero es que a la mitad o un poco más va pasando muchísimo drama, muchísima tragedia. Y bueno lo que pasó en Nagasaki y en Hiroshima y a los alrededores y como lo vivieron los habitantes en ese momento. Y ahora sí que ya he terminado de enseñaros todo lo pendiente que tenía que enseñaros en este vídeo de compras manga de diciembre porque es que voy súper atrasada. Y pues espero que os haya gustado el vídeo. En los comentarios ya me diréis qué últimas compras habéis estado haciendo, si queréis decírmelas de diciembre también. Pero es que como voy tan atrasada que ya me podéis decir las que habéis hecho ahora. Y como he dicho espero que os haya gustado el vídeo y este ha sido el vídeo de hoy y ya nos veremos en el próximo vídeo. ¡Muchos besos! ¡Suscríbete al canal!